Hola, otra vez estamos por aquí con un nuevo vídeo en el que, bueno, este va a ser mi primera colaboración como habéis visto al principio del, bueno, el encabezado del vídeo con la tienda de las manualidades. Voy a intentar que este vídeo sea, bueno, pues para aplicar diferentes texturas sobre una superficie pequeñita como es este lienzo que tengo aquí montado, este canvas que veis va montado sobre madera y voy a utilizar pues los distintos tonos de las tintas estas del Indies, que algunas, bueno, son con distintas terminaciones, unas tienen más brillo, otras tienen más pigmento, bueno, veréis que hay algún tutorial ya hecho con demos de cada una de las terminaciones que podéis conseguir con estas tintas. Y en fin, pues poco más os cuento que haremos texturas con, bueno, primero voy a empezar aplicando un poco de papel de tisú para conseguir relieve en mi superficie de base. Y como elementos de decoración voy a utilizar los moldecitos estos que el otro día me inflé a hacer, que me hice, yo que sé, la cantidad que me puse ahí en cadena. Y entonces, pues bueno, vamos a aprovechar para utilizarlos y ver cómo queda. Así que ya os digo, vamos a hacer un poco de decoupage con el tisú, después aplicaremos un poco también un stencil y tal. Y finalmente, pues nada, iremos jugando con las tintas del Indies para ver los distintos efectos. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho, que os dejaré luego en toda la cajita de abajo del vídeo todas las indicaciones con los distintos colores que he usado, así como los materiales. Y que, bueno, pues que los podréis encontrar sin ningún problema, tanto en la web como en la tienda física de la tienda de las manualidades. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Venga, pues vamos a ver. 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 Venga. Venga, pues vamos a ver. Venga. Venga, pues vamos a ver. 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 Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues...